Bienvenido público majestuoso, en pocos segundos iniciaremos nuestra obra maestra El Brebaje de Getsemaní Humus, con actores y actrices traídos desde lo más recóndito de este planeta. Era una mañana como todas, solo que... Hola Jacinta, estás como perdido. ¿Quieres entrar? Siéntate. Si supiera tal por cual me he sentido como extraño. ¿Y eso? Pues me siento como sin ganas de hacer las cosas. ¿No será la solitaria? No creo, hace un mes me pulgaron, hasta mi mamá me la dice que recuerda. Pero estaba como larga y feliz, ya entiendo por qué está tan flaco Jacinto. ¿Y si pedimos ayuda? Pues yo le he echado cabeza y nada se me ocurre. Mmm... Ya sé. Vamos donde el sabio del pueblo, don Getsemaní Humus. Pero a mí me da como miedo. ¿Por él? No, por la secretaria. Dicen que tiene una joroba extraña y que es muy coqueta. Tal por cual terminó convenciendo a Jacinto y se fueron rumbo a la casa de Gexemaní Humus. Hola Dorotea, ¿ya encontraste el archivo del siglo pasado que te pedí? Sí, mi mamá. En esa trastada. Lo que pasa es que con esta rinitis que me viene afastando desde hace tres siglos, se me hace un poco complicado. Y pues, ya sabes, cuando yo a la EMS, por esta presencia, me dicen que yo estoy muy saludable. Que lo único que tengo es una simple alergia. Miren, miren. Pues buenas tardes. Toma la tienda. ¿De parte de quién nos venís? De por cual, mejor vámonos. Ajá. Una vez estarías aquí, nadie puede salir. Venimos de parte de ellos. Veo, veo. Almas puras e inocentes. En un momento miraré a qué sala os haré seguir. Si a la sala de la eternidad o a la sala de tormenta. Si vi tan por cual, era mejor decirle a mi mamá o mi papá lo que me pasaba y no ponerle cuidado a usted. ¿Ya qué? Ya hicimos caso de caminar. Bueno, bueno, chavales. Dejen tanto acusicio. Ya, enseguida, os haré pasar a la sala de la eternidad. Bienvenidos, niños. ¿En qué les puedo servir? Buenas, don Hex. Usted es mi fan número uno. Lo que pasa es que mi amigo se ha sentido muy mal en estos días y quería saber si usted tendría o nos podría ayudar. ¿Acaso no te han enseñado modales? Para ti, don Hexemani. Pero como que ya me siento mejor. Tranquilo, tranquilo. Le tengo el brebaje perfecto. ¡Toponcho! ¡Toponcho! Pásame el frasco misterioso. Oh, mi gran amo. ¿Cuál le paso? ¿El de patas de gallina flaca? ¿El de patas de cangrejo? ¿O el misterioso del mundo entero? ¡Toponcho! 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 ¡El verde que tiene frente a sus narices! Oh, mi gran amo. Acá tienes lo que me has pedido. Yo no tomo ni recibo nada de extraños. Pero fuiste tú el que viniste. Este brebaje te va a servir para todos los problemas que tengas. Tómate el brebaje. Te lo recomiendo. ¡Toma! A ver, y ya que estamos aquí. Y la gente dice que don Hexel no había acertado. Tómese. Ay, de verdad. Mi mamá dijo que tenía que estar pendiente sobre una encomienda. Y no he hecho las tareas de hoy. Por eso. Tómeselo rápido y salgamos de aquí. Hasta nunca, don Hexel. Tenemos mucha fan. ¡Toponcho! ¡Toponcho! ¡Como que hemos ganado dos almas nuevas, Toponcho! Oh, mi gran amo. Tienes razón. No es más. No es más. Y cualquier cosa yo le estoy comunicando Bueno ¡Jacinto! ¡Jacinto! ¡No, no, le tengo el paño para el sacocho! Ay, doña Clotilde, no más la veo, ¿usted no ha visto a Jacinto? Yo la voy a contar por qué, déjame ir animando A mí, ¿cuántas veces le he dicho a Jacinto que esa amistad no me gusta? A ese niño no le pone límites, yo voy a seguir buscándolo Cualquier cosa me avisa, doña Clotilde Pero una corazonada le decía que las cosas no estaban bien Mírenla allá, doña Susi Tal por cual vio a lo lejos a la mamá de Jacinto Y al verlo tan mal, huyó ¡Mírenla allá, doña Susi! ¡Jacinto! ¡Mi amor! ¿Por qué estás tan palio, papi? Perdón, mami, es que me dijeron ¡No! Ay, Dios mío, que me le han hecho a Jacinto, papi Su madre corrió al hospital llevando a Jacinto en brazos Doctor, por favor, auxilio, ayúdenme, no sé qué tiene mi hijo, doctor ¿Cómo te llamas? Ajá, Jacinto ¿Qué te pasó? Me tomé algo, un líquido verde Vamos a revisar Vamos a hacer un procedimiento para eliminar el líquido verde que se puso Bueno, doctor Doctor, 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 eso es muy riesgoso Doctor, 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 eso me va a doler Tranquilo, solo vas a sentir una pequeña rasguina Doctor, por favor, le encargo Mira, a mí me toca trabajar todo el día Yo no puedo estar tan pendiente de él Y Jacinto es nuestra única motivación Se lo encargo, doctor Confío en usted Pasaron unas horas Que se le hicieron eternas a la mamá de Jacinto Acompañante de Jacinto Diríjase a la sala de recuperación Doctor, rascame Señora, señora, doctor ¿Cómo está mi hijo, doctor? Por suerte no trajo tiempo Puedo haber muerto por intoxicación Por su sitio de paleta en Andorucha Esto fue lo que le sacamos a su papá Ay, doctor Perdóname por no confiar en ti, prima Papi, tú sabes cuánto te amamos Sabes que yo te perdono Que siempre puedes contar con mamá y papá Que siempre te vamos a apoyar Pero, mi amor Estas son las consecuencias De no confiar en papá y mamá Y andar por ahí con esos amiguitos Por ahora Ve pensando qué Le vas a decir A tu papá Como que me empezó otra vez a hablar Sí, ¿cómo no?